Es pequeño, fácil de manejar y una granja se puede instalar en el traspatio de una casa. Una coneja tiene su gestación de 31 días y después la lactancia de 30 días y el periodo de engorda de otros 30 días. Ojo, es necesario proteger a los animales del clima y que siempre dispongan de agua y alimento balanceado. Por sus propiedades de aparato digestivo no aceptan hormonas y no aceptan ningún complemento de crecimiento. El buen cuidado se refleja en el peso que alcanzan los ejemplares. Ya vemos que pesa un poquito más de 2 kilos. La producción de carne de conejo ha aumentado. Se estima que hoy existen 150 granjas en la Ciudad de México dedicadas a ese producto. Un aliado que, por cierto, ayuda a bajar de peso. Es una grasa benéfica para las células, pero que genera poco la situación del colesterol. Causan saciedad y además también nos ayudan para las defensas. Se recomienda incluirlo dos veces por semana en la dieta. En recetas sencillas... El sazonador lleva pimienta negra, pimienta roja, sal de grano, ajo y la paprika. O más elaboradas. ¿A poco no se le antoja el guajillo? Eso sí, bien acompañado. Esto se puede consumir con arroz, con lechuga, con pepinos, con jitomate. Un manjar que además es rico en proteínas, vitaminas y otros nutrientes. Es recomendado para personas que ya tienen alguna enfermedad como colesterol alto, presión alta, porque tiene bajo contenido en sodio y alto en potasio. Por si fuera poco, una pieza alcanza para una familia de cinco integrantes. Ahora ya lo sabe. Ixel García Briones, Azteca Noticias.